La escopeta ACAR Churchill 820 Calibre 20 que tengo Que vi ahí en los comentarios del canal Que me pidieron que muestre las armas con las que cazamos Esta es una calibre 20 Super puesta Monogatillo Con selector de tiro La escopeta viene así En estuche rígido Tiene 4 trabas Para abrir la valija Esta es la valijita Así es como viene, viene con el manual Estos son los papeles de escopeta Y viene con 5 choques intercambiables Acá están los 3 choques Y viene con una llavecita Para ajustar Y poner y sacar los choques Este en particular Es el modelo Orca Que viene con la Como se puede ver Que viene con la Báscula marmolada Tipo bronce envejecido Es muy linda la escopeta Y según dice el manual La madera es De nogal seleccionado Que se ve muy bien también Una de las cosas que me gusta De la escopeta Es que yo tengo manos grandes Y tiene El agarre Bastante profundo Entonces Me permite poder agarrar Toda la escopeta Sin necesidad De que me quede Esta parte de la mano suelta Entonces me da Un mejor grip Para el tiro Acá tienen La manijita para abrirla Y el selector de tiro Es Voy a hacer un poco más de zoom El selector de tiro Es Esto que se ve acá Perdón Es esto que se ve acá Que se corre Para un lado Y para otro Quedarle con la uña Ah no Hay que ponerle primero La otra parte Si no No va Y este es el seguro De la escopeta El cañón viene con Terminación Favonada brillante Viene con Mira Con fibra óptica Ahí están puestos Los dos choques El primer Los choques Están puestos El primer tiro El de abajo Y el segundo tiro El de arriba El primer tiro Es este Un Choque Modificado Y el Último tiro Es el choque Full Para el que no sabe Los choques En la punta del cañón Lo que hacen es Abrir más O cerrar más El tiro Y esto sirve Dependiendo si uno Tira más cerca O más lejos Como el segundo tiro Es siempre el más lejos Porque uno tira Primero el primero Le puse el choque Más cerrado Como segundo tiro Y uno intermedio Como primer tiro La chimasa También es de Noval seleccionado Se saca muy fácil Casi todos los Los elementos de bronce Son con ese estilo De bronce Envejecido Y bueno Vamos a armarla Para que la puedan ver Armada Y listo Ahí está la escopeta Armada Ahí está la escopeta Se la recomiendo Se la recomiendo Esto que ven acá Que la palanca Para abrir Queda torcida Es intencional No es un error De De la escopeta En realidad Queda torcida Para cuando uno Apunta Esta parte de la palanquita No nos tape la mirilla Y bueno Lo interesante De esta escopeta Es que cuando uno La quiebra Recarga los dos tiros Se recargan los dos tiros Y cuando Uno dispara Solamente expulsa El cartucho Que uno disparó Si uno Dispara los dos tiros Expulsa los dos cartuchos Y si no Expulsa uno solo Para mostrárselos Traje dos cartuchos Ya Vacíos Así que Se los voy a mostrar Ponemos los dos cartuchos Que ya están detonados Cerramos El seguro Siempre se pone automático Cuando uno Quiebra la escopeta Entonces acá Por ejemplo Saco el seguro Para adelante Disparo Un solo tiro Y van a ver Que sale Uno solo En este caso Salió El de abajo Vamos a Hacer los dos tiros Perdón Lo que veré Hacemos los dos tiros Saco el seguro Un tiro Segundo tiro Y van a ver Que ahí salen los dos Salen los dos Y lo interesante Es que vieron Que antes Tiró el cartucho De abajo Si yo ahora Cambio el selector De tiro Al otro Saco el seguro Y disparo Va a expulsar El de arriba Expulso al de arriba Y no al de abajo Entonces eso Está buenísimo En la escopeta Porque Solamente expulsa El cartucho Que nosotros tiramos Independientemente De cual seleccionamos Así que bueno Espero que les haya gustado Esta es la ACAR Churchill 820 La verdad Me la compré Hace poquito Y está buenísima Y como yapa Les muestro Los cartuchos Que uso En esta escopeta Son los cartuchos Ríos 20-70 De munición 7 Y 28 gramos La verdad Me han dado Un resultado Bastante bueno Y los recomiendo Y son bastante Baratos Creo que hasta Son más baratos Que los Orbea Así que bueno Espero que les haya gustado Y en breve hago La muestra De la escopeta De mi viejo Que es una Harrington & Richardson Calibre 16 Amén De la escopeta styra D 새 ff!! De la luz De la luz